577-08, con el primer sistema de esto, pues la mejor, el problema de las automotrices, el sistema de estrencias y el transporte, llamados de 10, 10 y 29, barra de 10, barraca roja de todo para la construcción, caritaria, electricidad y discuradillo, había por todo el año, siempre elegimos la valla de la Generalitat Armada de Gutiérrez, restaurantes y barricadas, pobres días, y en la semana que viene, la gente se ha ido a la ciudad, y en la semana que viene, la gente se ha ido a la sala de 10, y en la semana que viene, ¿Cómo vas, Gianni? ¿Cómo vivos? ¿Cómo vivos? ¿Qué tal? 14, ya vamos, ya vamos, el 14, le voy a saltar el... ¡TOP! Está con los repuestos, uno más para la mujer, una espinación final, la gente llegó Gonzalo González la tercera semana, con el principio de encargo, contra el partido de la ciudad, con el partido de la ciudad, con el partido de la barca, 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 y dentro de toda la barca... aaaaahhhhhhhh ¡Gracias! 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 siempre me dijo miras lo que la tiene clara copialle ¡Suscríbete al canal! 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 especial número 5 se va a venir la última se va a venir al ganar a nuestro cliente y justamente aunque no quieres agarrar conmigo al final de la tarde ahí es nunca y nos vamos a unirar la redna de aproximadamente 250 metros de rebaje de volantil a la calle